¡Antojados! ¡Buenos días para todos! Hoy nos despedimos del hotel donde estamos porque vamos a conocer un resort todo incluido de lujo. Nos vamos al Westin Golf Resort & Spa en la playa Conchal y les vamos a contar cómo es vivir una experiencia todo incluido pero ahora VIP. Así que, ¡acompáñennos en esta aventura! Ya estamos en ruta hacia el Hotel Westin es una ruta corta de 45 minutos así que nos toca disfrutar del paisaje porque aquí en verdad todo el camino es súper verde ¡Pura vida! Bueno, ya llegamos al hotel estamos esperando que nos registren y ya ingresamos para mostrarles todo Bienvenidos al Hotel Westin Playa Conchal en Costa Rica Aunque no lo crean ese es uno de los pocos hoteles Westin en el mundo que son todo incluido y si este hotel se caracteriza por dar un servicio A1 no nos imaginamos cómo es la experiencia dentro de un todo incluido ¡Acompáñennos a conocerlo! El Hotel Westin Reserva Conchal es un complejo de lujo que abarca más de 970 hectáreas y se encuentra situado en la playa Conchal Las habitaciones son estilo villa donde podrás relajarte y convivir rodeado de la naturaleza Además, en el complejo encontrarás una gran variedad de tiendas incluyendo renta de autos, tiendas de ropa y de alimentos Alrededor de todo el hotel vas a encontrar vehículos que te llevarán por todo el lugar Nosotros tomamos uno de ellos y nos llevó a nuestra primera parada la zona de restaurantes Y bueno, antojados, aquí está la Espirula Pizza Corner Aquí pueden venir en cualquier hora de 12 a 6 de la tarde y pedir una pizza para llevar para que lo tengan como snack puedan disfrutar mientras van dando una vuelta por el resort Y por aquí tenemos el Caracola Pool Beach and Restaurant Así que vamos a ir por aquí para conocerlo Nuestra primera parada fue el restaurante Caracola donde probamos algunos clásicos de comida internacional así como los clásicos costarricenses como el gallo pinto Bueno, el equipo de Wessing nos recomendó algunas bebidas como ese jugo de maracuyá y también a Dani le recomendaron una limonada frozen de hierbabuena Llegó el cevichito, vamos a probarlo La verdad es que se ve ricos Tiene su cebollita Es un pescado blanco, así que creo que va a ser bueno y te lo ponen con unos chips Así es la tradición acá al parecer Y bueno, yo me pido una hamburguesa con papas Hamburguesa clásica También tenemos por acá el gallo pinto Un plato típico en Costa Rica Por lo que vemos tiene, bueno, arroz de color Tiene tortillitas, queso medio sofrito Estos son platanitos Y aquí unas salchichas De verdad se ve muy bueno Y miren el pescado de Dani Se ve todo, en verdad, todas las partes del pescado pero ya está frito La pesca del día aquí Y bueno, está acompañada de una salsa Arrocito y unas cremitas Así que vamos a probar todo Y bueno, ya nos conocen Que sin postrecito no nos podemos ir Así como se ve un banana split Tiene tres sabores de helado Y chantilly Miren antojados los que nos acabamos de encontrar por aquí Este animalito que en verdad nunca habíamos visto Lo lindo de la mayoría de hoteles es que conviven con la fauna de cada lugar Entonces puedes estar en tu hotel Y encontrarte con toda diversidad de animales Y bueno, antojados Ya terminamos de almorzar en el restaurante Caracola Estuvo muy rica la comida Y ahora sí estamos listos para ir de regreso al lobby Porque ya deben tener nuestra habitación lista Y en verdad estamos entusiasmados por conocerla Hola Y bueno, antojados acá en medio de la selva Prácticamente tenemos a nuestra habitación Es en esta pequeña casa que ven acá Así que acompáñenos a conocerla La habitación donde nos quedamos contaba con cuatro ambientes Una zona de ingreso Una sala de estar El dormitorio Y el baño Además encontramos todo tipo de complementos incluidos Como una cafetera Servicio a la habitación 24 horas Y un fregobar equipado con cervezas, gaseosas, jugos y agua Ya entrando al apartado del baño Teníamos uno de estilo vintage Con detalles como el espejo pabonado Grifería moderna Y además un kit de amenidades muy completo Por su lado la zona de la ducha Tenía todo lo necesario para una estadía confortable Finalmente en la habitación Encontramos una cama king size Además de un ventilador Aparte del aire acondicionado Y un televisor para ver tus series favoritas Y ya con nuestro room tour finalizado Estábamos listos para nuestra primera cena En el Westin Reserva Conchal Antojados En nuestra primera noche Aquí en el Hotel Westin Hemos decidido venir a cenar Al restaurante Faisanella Así que acompáñennos Y bueno ahora les dejamos un antojadato Algo que siempre recomendamos Es suscribirse a algún programa de hoteles En este caso nosotros estamos suscritos Al programa Merrick Bomboy Donde bueno van a encontrar hoteles muy conocidos Como la cadena Sheraton Merrick O Tuvesin Y si ustedes están suscritos Y van de forma continua A esta misma cadena Lo que va a pasar es que les van a dar Muchos mejores beneficios Van a hacer algunos programas Donde van a poder acumular puntos Subir de categoría Y mucho más Y siempre van a recibir obviamente Mejores beneficios por eso En nuestro caso Somos miembros silver De Merrick Bomboy Y nos han dado una botella de vino Totalmente gratis En nuestra estadía esta vez Así que es un antojadato Que deben anotar El nivel de los platos Tanto en presentación Como sabor Son excelentes El equipo de Westin Cuida cada uno de los detalles En todos sus platillos Sin duda alguna En este resort Vivirás en cada cena Una experiencia gourmet Y llegó nuestra primera noche Antojados Así que decidimos ir al bar imperial Que tiene todo tipo De actividades nocturnas Esta vez disfrutamos De algunos cocktails Que son ilimitados Y justo era noche de karaoke Así que cantamos Una gran variedad de canciones Las puedes pedir En español y en inglés Y tras varias horas De diversión Nos regresamos a la habitación Porque queríamos probar Un servicio del hotel Que nos tenía intrigados Antojados Les cuento que el hotel Westin Tiene room service Prácticamente las 24 horas del día Así que ahora vamos a pedir Una pizza Siendo casi la medianoche Obviamente Diego Es el más emocionado Por este servicio Así que vamos a ponerlo a prueba Sí, quería pedir la pizza Que es con pepperoni Este no Solo eso Ya, ok Perfecto Gracias Hasta luego Bueno Ya me confirmaron Que en 45 minutos Llega la pizza Ah, estoy feliz Miren lo que tengo por aquí Y nos llegó por fin La pizza Uy, qué rico Se ve muy rico Y directo a la habitación A la medianoche ¿Qué más se puede pedir? No, no sé Qué feliz Estamos súper felices Ahora sí A pegar un poquito Muy buenos días Antojados Hoy día hemos despertado Rodeados de bastante naturaleza Como pueden ver en las imágenes Y ahora vamos a ir directo Al desayuno El desayuno del hotel Westin Es en formato Buffet ilimitado Y tiene una gran variedad De estaciones Donde podrás disfrutar Platos como huevos En el estilo Que más desees Con tus ingredientes favoritos Platillos de influencia Americana y latina Así como platos Típicos de Costa Rica La variedad Estaba presente También en las opciones De fiambres Jugos de frutas Leches clásicas Y para veganos Cereales Además de la zona De panes Que es una de las Más completas Que hemos visto En un hotel Bueno Antojados El desayuno es buffet Así que en la verdad Como salido De todo un poco Se ve muy buena La comida Súper variado Así que Bueno Vamos a probarlo Antojados Hemos terminado De desayunar Todo estuvo delicioso Y ahora estamos Yendo a buscar Donde es el lugar Para hacer las actividades Acuáticas Hemos visto Que hay la opción De poder hacer Acuairobics Así que ahora Primero vamos A la habitación A cambiarnos Porque hace mucho calor Hay que ponernos Bloqueador Lentes de sol Y traer la GoPro Para poder grabar En la piscina En la zona de actividades Van a poder encontrar Una gran variedad De juegos Como fulbito De mesa Mesas de ping pong Y mesas de billar Además se encontrarán La zona de entrega De toallas Y también un tablero Donde van a poder ver Todas las actividades Que se hacen Todos los días Nosotros hoy Estábamos listos Para los acuairobics Como fulbito de la música Vamos Es super Gracias No te amo No te amo No te amo No te amo Jogging No te amo Jogging Tanto Jogging Cuenta que estamos Haciendo Acuairobics Aquí en la cocina Del Hotel Westin Tenemos a un coach Un entrenador Y nos han dado Sus petillas Que el agua Se llena Y nos la pensamos Que así Me parece que dispone No te amo Con una buena música Súper activa Era la primera vez Que hacíamos acuairobics Y la experiencia Fue única Y aquí les dejamos Unas palabras De nuestro entrenador Hola a todos amigos Los queremos invitar El día de hoy A que nos acompañen Aquí en su hotel Westin Golf Resort En Spa Playa Conchal Preparamos tours De bicicletas Todos los días Hacemos sesiones De acuairobics Hacemos yoga Y tenemos Muchísimas otras actividades Que preparamos cada día Para compartir Con todos Nuestros invitados Así que Muchas gracias a todos Y siéntense Bienvenidos A acompañarnos Cuando lo deseen Pura vida Pura vida Entonces hay Unos una pelota Después de los acuairobics Ya estábamos listos Para disfrutar De las piscinas Estilo laguna Del hotel Y su servicio Todo incluido Pura vida Entojados Estamos en el bar De la piscina Obviamente Todo es ilimitado Así que hemos pedido Una cerveza imperial Que es la cerveza Bandera Aquí en Costa Rica Y vamos a probarla Y bueno Antojados Acabamos de encontrar Una especie Aquí en el hotel Y es nada más Que el koala humano Viene Se trepa a ti Y disfruta De todo Bueno Aquí está Diego Bolton Listo Para jugar Para los Wildcats Let's go Con la mente En verdad Que aquí La piscina Es enorme Y como se han podido Dar cuenta El agua Es un poco Verdecita Turquesa Normalmente Las piscinas Son súper celestes Me parece Que es por el suelo Que lo pintan O es otro material Pero está Súper bacán Igual La gente No es muy ruidosa La música Está súper chill Y Y todo está Relax Ahora sí Volvemos con Troy Bolton Dejen sus comentarios Para ver si Acierta o no Uy Casi Otro más Sí Esa fue la cuarta ¿Cierto? Sí Sí Muy bien ¿Qué equipo? Vinces No Y se fue Hacia la otra parte De la piscina Bravo Corten 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 Y antes de acceder A las playas Vamos a pasar Por el módulo De deportes acuáticos Aquí van a poder Encontrar Dos deportes Que están incluidos Pero también Existen otras opciones De pago Para los amantes Del mar Bueno Aquí Justo en la entrada De la playa También van a encontrar Diversas tiendas De souvenirs Siempre le dan acá Espacios Bueno Los mismos Costarricenses Para que puedan ofrecer Sus productos Y tenemos La entrada A la playa Que está Hermosa La arena Aquí Está mucho más Blanquita Que el mar La turqueza De verdad Se ve increíble Bueno Bueno Antojados Ya salimos De la piscina Dios Nos hemos relajado No se imaginan Cuanto Ha estado de verdad Increíble Muy rica En su punto Y bueno Hemos jugado Basket Hemos probado un poco Del barcito La cerveza imperial Que estaba muy rica Y ahora si nos vamos A almorzar Porque obviamente La piscina da hambre Y vamos a probar Esta vez Comida italiana En el restaurante Espirula Así que vámonos El restaurante Espirula Es uno de los Más de ocho Restaurantes Todo incluido Que tiene el hotel Westing Cada uno Con comida De todas partes Del mundo Este se especializa En comida italiana Y cuenta con Una gran variedad De platos De entrada Bebidas Y cócteles Para acompañar Y además Unos platos Fuertes De un alto nivel Que no tienen Nada que envidiar A los mejores Restaurantes italianos Del mundo Sin duda alguna Esta propuesta Nos sorprendió Y no se pueden perder Los postres Como los clásicos Helados Y otras propuestas Dulces Que nos encantaron Súper recomendado Antojados Y bueno Antojados Ya salimos Del restaurante italiano La verdad Que la comida Estuvo espectacular No se imaginan En verdad Rompieron nuestras Expectativas Al 100% Cada plato Que probamos Increíble Y ahora nos vamos A alistar Porque nos vamos A ir al tour De bicicletas Para recorrer Todo el hotel Así que Ahí vamos Hacemos un cambio De planes Ya que nos enteramos Que había una clase De ceviche Y obviamente Como buenos peruanos Queríamos conocer Cómo lo preparan aquí Qué pescado usan Así que Aquí les dejamos Algunos videitos De lo que fue Nuestra experiencia Vamos a traer un postre Y miren qué es Arroz con leche Seguramente ustedes Pensaban que este postre Solamente está en Perú Pero no También se encuentra En muchos países De Centroamérica Y vamos a probarlo Para ver qué tal Está muy bueno Lleva Los afu le decimos Bueno Se cocina En leche Cocina el arroz Se le agrega Canela en astilla Leche condensada Y un poquito de azúcar Esa es la receta Digamos que esto Y mantequilla Para que quede un poco cremoso Ya terminada la clase de ceviche Y tras cruzarnos Con este amiguito Era hora de ir A recorrer el hotel ¿Qué le dirías A toda la gente Que está dudando Si viene o no a Costa Rica? Le diría que no dude Porque tenemos Unos amigos De Perú Que la están pasando Súper súper bien Diríamos en Costa Rica A cachete Pura vida Gracias Al recorrer el hotel Encontrarás Una gran biodiversidad Desde lagunas Insectos Y mariposas Hasta monos Y coatis Eso sí Recuerda que no los debes Alimentar Si van en familia Con niños pequeños Podrán disfrutar Del Westin Family Kids Club Tiene una gran variedad De juegos Y actividades Todo el día Pero hasta las 5 de la tarde Así que Anoten este antojadato Finalmente Los amantes del deporte Pueden estar tranquilos Ya que el hotel Cuenta con una gran variedad De zonas deportivas Ya con el recorrido Terminado Es hora de regresar Al mar Para ver el atardecer Queremos aprovechar Esta breve pausa Para agradecerles Por ver este video Y ser parte De nuestra comunidad Apenas hace un par de meses Empezamos en YouTube Y hemos tenido La mejor vibra De cada uno de ustedes Y esto nos impulsa A seguir creciendo Y trabajando Para brindarles El mejor contenido Gracias Por ser parte De antojados Y permitirnos Trabajar En lo que más queremos Ustedes Antojados Ya nos encontramos En la hora de la cena Y parecemos venido Al restaurante La Sabana Que es un stick house O sea Vamos a comer aquí Todo lo que es carnes De día Es el restaurante Caracola Pero de noche Se convierte En La Sabana Así que estamos listos Para probar La mejor carne del hotel Y bueno Dani ¿Qué opinas De este plato Que nos recomendaron? Antojados En verdad Este plato Que era recomendación Del chef Y especial del día Está increíble Para explicarles un poco Es como si fuera Una mezcla de arroz Pero en vez de arroz Han usado elote Bueno en este caso Choclo Tiene pollo También Una salsa roja Un poquitito picante Pero súper rico Muy bueno Bomba bomba Tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba bomba Para siempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba bomba Tojados Y ya terminamos aquí Nuestra cena En La Sabana En el stick house De verdad Que todo ha estado Espectacular Les contamos Que el restaurante Cuenta con 7 cortes De carne De una gran variedad Además de diversos Acompañamientos Y salsas Además nos dieron De probar Cuatro tipos de sales Con distintas variedades Que se utilizan Aquí en la región Las probamos Todas acompañadas De carne Y se les quedan Muy bien Así que si vienen Aquí al Westin Este restaurante No se lo pueden perder Saliendo del restaurante Nos dieron el dato De que va a haber Una noche De bailes latinos Así que estamos yendo Para el bar imperial Ojalá pongan salsa Espero que sí Porque amamos bailar salsa Y obviamente también Para bajar la comida Vamos ¡Suscríbete al canal! Antojados Hoy despertamos En nuestro último día En el Hotel Westin Vamos a ir a desayunar Obviamente Buffet Y vamos a ir a un restaurante Que es exclusivo Por estar en el Royal Beach Club Es esta pulsera doradita Que tienen aquí Por un costo adicional Y te da acceso A ciertas zonas Restringidas del hotel Que solamente pueden acceder Miembros del Royal Beach Club Así que vamos a conocerlo Y ver qué tal Esta propuesta De desayuno Buffet El Hotel Westin Cuenta con dos restaurantes Para tomar desayunos El primero Con acceso Para todo el público Y el segundo Solo para los miembros Del Royal Beach Club Los platos Y alimentos Son muy similares En ambas opciones Las diferenzas principales Serán que aquí Tendrás una atención Un poco más personalizada Hay ciertos platos Que te los pueden llevar Directamente a tu mesa Y también algo Que nos sorprendió Es que puedes encontrar Bebidas como ron o vodka Para prepararte Tus cócteles favoritos A tu manera Eso sí Destacamos que el lugar Es mucho más elegante Y acogedor Por lo que si estás buscando Una opción Mucho más tranquila Vale la pena Hacer ese pago adicional Salud antojados Buenazo Antojados Les voy a confesar Mi desayuno favorito Que ha estado todos estos días presente Es los hash browns Que aquí los sirven En forma de triángulo Luego las salchichas Que son mini salchichas Y también por último El plátano en almíbar Es una delicia Así que si están por aquí O si piensan venir No duden en probar Esta combinación Y antes de irnos del hotel Vamos a mostrarles Su gran variedad de tiendas Aquí van a poder encontrar Un rental car Una tienda bridge shop Donde van a poder encontrar Una gran variedad De snacks Bebidas alcohólicas Y bloqueadores Por si se lo olvidaron En casa Además encontrarán Una variedad De recuerditos Para la casa Ropa con motivos Costarricenses Y peluches Para los pequeños Del hogar ¿Qué antojados? Si es un nuevo amigo Salud a todos Y dile que se suscriban Al canal de YouTube ¿Suscríbanse? Sí, suscríbanse Bueno, estaba hermoso Pero el precio No mucho Finalmente van a poder encontrar Una tienda de ropas De baños E incluso una joyería Y tienda de libros Los amantes De la relajación Podrán encontrar A Heavenly by Westin Spa Aquí van a poder encontrar Salas con diversos tipos De masajes Y también zonas de relajación Como las piscinas Con múltiples temperaturas Y ahora sí Después de tantos días De disfrutar Era hora de regresar Al lobby Para despedirnos Antojados Gracias por acompañarnos En nuestra estadía En el hotel Westin Playa Conchal La verdad es que ha sido Un lujo estar en este hotel Esperemos que les haya gustado Nuestra reseña en este hotel Y puedan decidirse Lo incluyen en su lista En su viaje a Costa Rica Por supuesto que nos vemos En un próximo video Y en un hotel paradisiaco Que no se pueden perder Así que ya saben Antojados No se queden con el antojo De visitar un todo incluido De lujo No olviden darle like A este video Y suscribirse a nuestro canal Nos vemos